pues entonces amor seguimos si quiere en el mismo punto vale si quieres seguimos en el mismo punto pero las misiones de la historia todavía tenemos que cada uno por su lado yo no entonces hacemos la misión cada uno por su lado y después cuando ya podamos lo hacemos juntos te parece me que ya ya me ya sé por qué no consigo la hierba vale no vea si es que no perdón estaba con los cascos tú sabes que aislan bastante vale quieres aceptar esta misión misión acestada el follo de qué con la algo que tienes que saber de las misiones de historia es que no se pueden hacer con amigos hasta que salte la cinemática amigo claro que ingenioso porque normalmente la cinemática no es que ingenioso hostia pues muchas gracias tío muchas gracias porque imagino que yo tengo que entrar primero tiene que saltar la cinemática y entonces cuando ya ella se puede unir a mí hostia interesante interesante muchas gracias la cinemática normalmente siempre en haber al principio de la misión o al final de la entre en mitad de la misión hay como especie de cinemática tú no hemos visto al final siempre hay algo como una escena siempre saltan cosillas o hasta que no ocurra eso nadie se puede unir entiendo no bueno me voy a dormir nos vemos suerte cazadores de bestias pues buenas noches nego que descanses amigo mío ya nos veremos una misión en una en un en un fin de semana aquí hinchándonos a jugar monster hunter vale pues voy a empezar ya quieres empezar misión y es hostia vamos si quiere vamos a ir después más adelante o arriba del todo para ver que vale si eso vamos la siguiente vez vamos arriba a ver lo que hay vale arriba del todo en la sala de reunión para vernos lo bueno es que ahora se puede comer el campamento si ya lo dije en el primer capítulo en la primera vez es que he estado las primeras horas no las primeras impresiones estuve explicando que el campamento tú puedes comer te puedes cambiar de arma la verdad que está súper guapo antiguamente es que no no servía para nada vaya nuestro objetivo vale esto es lo que ha dicho necesitamos eliminar a macho y a mer se pueden diferenciar de la forma de la cabeza qué ingenioso vamos a coger esto que no se nos olvide y es que ante el campamento aparte de para coger este tipo de objetos ya no servía para nada más excepto cuando te mataban y ahora está súper guapo y eso de comer y a la vez caminar está súper chulo antiguamente era todo mucho más pausado tenías que pararte para comer comer la hierba la animación que hacia el personaje así era muy más pesado no tienes que saber que exactamente cuándo comer vale como que no es normal pues yo no diferencio los machos de la hembra cuál es el macho y cuál es la hembra los que a todos les gusta investir qué es todo macho a son estas cosas yo creo que eran los herbívoros yo son estas cosas cabezonas esta esta cosa cabezona a que son agresivos están entre los herbívoros al menos los míos están entre los herbívoros nada más empezar me la ha dicho el tío me ha dicho oh mira están ahí hasta armas se pueden cambiar era un dolor de cabeza curarte sí 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 antiguamente no vea tío no 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 son como ahí está los cabezones que te reviento la cara hostia el cabezazo que ha metido tío me recuerda al cómo se llama al tío que se llenaba de barro artigo que se llenaba de barro y te embestía y te embestía joder la malice no me está metiendo me cago en la puta ya está ya está tengo que jugar serio me cago en la puta no el puto hembra si es duro nada que voy a tener que jugar en serio a la a la caca te vas eso el barrot el barrot me gusta bastante la primera vez que lo vi en el tri me impresionó bastante de enfrentarte al curupeco creo que era el que llamaba a los enemigos que para mí era bastante fácil es la última de tus proporciones hay muchos monstruos más cerca acechando este bosque si te pierdes abre el mapa las criaturas endémicas de este lugar pueden ser útiles aprende todo lo que puedas sobre ellas odiaba al curupeco el curupeco yo lo odiaba pero un poco más adelante al principio a ver llamaba al raityan no llamaba al raityan y era un poco molesto raityan sobre todo al principio ya ves tú nada más tú empezaba que te viniera un raityan pero pero tío que en rango alto cuando estuviera débil llamara al debilyo es que el debilyo es que te cogía y te violaba vaya de un bocado te comía por aquí ya que gracia está todo el rato persiguiendo yo solo espero que en el dlc metan arcinogre sí tío arcinogre está guapísimo a mí me encantó es que para mí ese monstruo que que recargaba energía recargaba electricidad y y y podía enfadarse en cualquier momento es el resto de la manada es que tú que en cualquier momento ah mira ya tengo dos de hierro al máximo ah vale porque ya pociones las tengo al máximo claro 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 pues a mí me encantó mi hermana que también me hubo bastante enganchada los monster hunter empezó creo que con el monster hunter 3 el sinogre también le enamoró vaya fue su armadura las armas principales que tenía era el sinogre es que era increíble vaya y el sinogre ¿cómo se llamaba en el monster hunter generatio? el sinogre especial el sinogre estigio puede llamarse que era un sinogre negro puede llamarse es que no me acuerdo el nombre que utilizaron muy 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 guapo también ese creo que tengo que tener bastante cuidado porque el arma me rebota con los putas el arma me rebota con las putas cabezas que son bastante duras y ah mierda no le va a dar el ataque final menos mal que el corte espiritual gente por si no lo haces el corte que hago final ¿eh? ¿y esto? había como dos botones a ver es que a ver estaba como aquí este botón ah que primero tengo que recoger el arma y después ¿recogerlo? no sé porque hay dos botones me parece que está uno por encima del otro pues imagino que el juego lo que me dirá es para recogerlo necesitas necesitas primero recoger el arma venga ya se muere ala joder me va a matar eh no queda eh todavía nos queda una hembra filo rojo oh perdón es cierto y tío y que ahora y que ahora te indiquen la cantidad de filo y por cierto mi vida también está roja eh antiguamente antiguamente eh el filo no teníamos una una barrita como tenemos ahí antiguamente directamente el filo tú te lo tenías que tú tenías que estar atento al filo es decir en cualquier momento el filo a lo mejor estaba por aquí en marcha ya voy ya voy el filo de pronto a lo mejor pasa de verde eh mira aquí es un gran yegra nos ha dejado un regalo que gracia coge los bichitos y lo mete en un tazo nos falta uno hembra hostia puta que el gran yegra se está jodiendo un hembra ah no 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 un hembra es un macho este es el bicho que nos atacó al principio vale eh vale me he curado por lo visto aquí tenemos otra tarea hay que terminar con ese gran yegra que que si no quieres hacerlo ahora puedes volver a que 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 tenemos que enfrentar al gran yegra hostia hostia que gracia puedo pedir como ayuda que gracia y vamos como rastreando al monstruo hostia yo sé que al principio mucha gente no le gustó lo de los lazarillos pero a mi me ha hecho mucha gracia esto de las piedras son infinitas y ahí es cuando puedes unirte ah ingenioso pues si yo también lo expliqué antes que las piedras de afilar son infinitas puedes utilizarlo cuantas veces quieras antiguamente las piedras tú como mucho puedes llevar 20 y tenías que estar super atento salta hijo y tenías que estar super atento las piedras eso que no se te acabaran sobre todo con las espadas dobles que se acaban el doble de rápido cristina antes cuando tenías espadas dobles eh cristina antes cuando tenías espadas dobles no puedo tomarme hierbas ya no puedes comer hierbas por visto no eh cuando cristina antes utilizaba espadas dobles prácticamente de un combo es cuando se desafilaban las armas si eh tú ya puedes lanzar vengalas de auxilio si ya puedo ah vale pues es que yo tengo que hacer también lo del rayado pero bueno lo hacemos solo y ya está ¿no? es que ya que estamos ambos en una misión no sé si yo eh ahora la espada larga la que más quema la afilado muy bien eh yo no sé ahora si estando en un en una misión y tú en otra podemos digamos meter una misión del otro yo creo que no hostia mira que ingenioso está ahí como hostia que hay que haber como que abrirse camino que ingenioso mira aquí está ya que estoy cojolado y sigo cogiendo huellas y sigo cogiendo cosas que gracia no uno se tendría que salir ve es lo que ha dicho el amigo dice que uno se tendría que salir si queremos ayudar al otro la rapidez la que tú coges objetos la verdad que está súper chulo mira mira ya mismo lo completo aquí está creo que está ahí está nivel plus pero ¿tengo que seguirlo o tengo que meterle una hostia ya? voy a meter una hostia hola amigo vean ya ya hay que luchar con un poco de cuidadín me cago en la puta que todavía no no el puto crítico el puto botón no vea tío pero desde el puto es pasivo no te atacará hasta que le pegues ah amigo vale venga esto hay que concentrarse que vale filo amarillo de nivel 2 a ver si consigo el filo rojo no vea tío desde el puto principio ya luchando desde el puto principio ya enfrentate al puto monstruo ala he montado al monstruo eh amor tú todavía te gusta ahí estamos en rojo que te pasa hostia tío el filo ya está casi a punto de acabarte me cago en la puta como era para hacer vale el monstruo está cansado ahora ya puedes hacerle daño de verdad ya fila el arma y soy gilipollas viste el combo de esto ahora sí creo que era a este y este creo que era no creo que sí creo que era atacar y el ataque a la vez eh eh un ataque que estoca y después corta hacia abajo lo vi lo vi solamente que no estoy acostumbrado tengo acostumbrado todavía a los nuevos a los nuevos controles me ha afilado el arma ya chiquillo no tengo otro momento que afilar la caquimita de los monstruos ¿verdad? ya está vámonos si está dormidito eh gente a lo mejor para quien no lo sepa eh viste viste como es tocada R2 y más y bueno eso en equipo sí 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 es igual yo tengo el mando de equipo ah no está dormido me cago en la puta es que los monstruos cuando están dormidos les quitas un daño extra a ver si me deja bueno le he quitado algo no lo ha terminado de dar no sé por qué pero la animación salta que sí está con la barriga llena tío qué gracia tío qué gracia me cago en la puta que todavía no vale ya tengo ya tengo el filo blanco a ver si lo hago otra vez siempre hace lo mismo ¿no? me cago en la puta ¿en serio no lo ha dado? me cago filo nivel 1 y ahora con el filo nivel 1 ¿puedo hacerlo? voy a intentarlo aunque no tenga blanco sí lo que utiliza para el combo de estocada es el hostia hasta que no le dé no se casta qué chulo hostia entonces y ahora es cuando se gasta no imagino ¿no? amigo vale 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 qué chulo entonces ahora los filos de la espada ¿no? tío se parece con lo gordito que es y con lo que se hincha al ¿cómo se llamaba? al tiburón ese que engordaba había un tiburón que me hacía siempre mucha gracia me gustaba mucho un tiburón que se inflaba cuando estaba herido se inflaba se ponía 5 muy hinchado y se ponía muy grande muy grande muy grande y me gustaba mucho y se ponía enorme ¿no? este se pone menos gordo pero la verdad es que es muy gracioso bueno el monstruo está huyendo seguido a los alfarellos el del 4 exacto el de Monster Hunter 4 el tiburón es que no me acuerdo del nombre yo para los nombres soy malísimo soy malísimo 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 del nombre y mira que me hice hasta su armadura y todo me gustaba muchísimo el puto tiburón pero es que no me acuerdo ¿tú te acuerdas del nombre del tiburón? vale está concentrada Cristina hostia que gracia le sale en calavera cuando está a punto de morir que gracia imagino que también es cuando tú puedes casturarlo ¿no? cuando tú le sale en calaveras hostia mira y no me jodas que se queda dormido hostia tío que se queda dormido ya a ver si puedo hacerle las tocadas toma ya gran yagra partes rotas a los monstruos gente se pueden se le pueden romper partes es decir a los monstruos sobre todo los monstruos más por ejemplo algunos monstruos tú le puedes cortar el pico de la cola si estás todo el rato atacando el pico de la cola este le puedes cortar un trocillo de alas sobre todo la cola es lo más lo más importante ¿no? porque cuando tú le cortas la cola a los monstruos puedes picar en ese trozo de cola es como un es como un corte extra por así llamarlo ¿no? es más guay no vale ha muerto vale volverás a la base en un minuto ha batido más 30 puntos imagino que como me siguen dando punto es que poquito a poquito cada vez es más del monstruo ¿no? imagino garra de gran llagras otra garra de gran llagras escama de gran llagras pero amor ¿puedes o no? o todavía está enfrentado a él cuando está a punto de morir aparece una calaverita me ha dicho el amigo Nick Raven que aparece como una calavera ¿ves? en la calavera en el minimapa super graciosa esa vez cuando está a punto de morir super gracioso de verdad antiguamente tú te lo tenías que imaginar antiguamente cuando tú veías al monstruo que no podía con su alma el monstruo estaba arrastrándose el monstruo estaba un poquillo ahí como medio tú dices mira el monstruo tú puedes capturarlo ahora ¿el qué? ahí estamos ¿esto qué es? el gato no me curaba es unas plumas tenemos un rastro más plumas 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 por doquier musio se hace mucha super gracia las pedazos de armadura lo gordo que hace al protagonista tío ¿qué? ¿eso qué es? ahora tiene como resto de moda este bicho que hemos visto antes el pukei pukei que gracia por lo hice el hincha le hincha eh que es eso Seguramente, pero el aspecto que tiene es que le ha hecho Zora Magdaro, vaya, es que le han dicho, es esto que me dejará, que siempre cojeaba, si, cuando cojeaba, es que el monstruo, el monstruo no podía con su arma y cojeaba, mira, melena de gran llagras, me ha dado, supongo que esto será lo importante, ¿no? Ah, no, no, vale, es que aquí también, hostia, tío, todo lo que me ha dado, ¿eh? Recompensa de la misión, manda de todo, ¿eh? De todo, joder, coger todo, objeto recogido por los camaradas, coger todo, un montón de puntos, rango de cazador 2, nivel de camarada, nivel 4, manda objeto, bienvenido a nuevo mundo, gana acceso al encargo de dos estrellas, pues cuando el monstruo cojeaba, tú tienes que tener mucho cuidado de no matarlo, porque si no, vale, tenías que tener cuidado de no matar al monstruo, porque si no, tenías que repetir la misión de captura, que hay alguna misión que no hay que matarlo, hay que capturarlo, está, era jodido. ¿Has encontrado un rastro del Sora Magdaros? Ya veo, mandaría investigadores hasta allí, pero no con un Pukei Pukei cabareado de por medio, territorio Pukei Pukei, en la profundidad del bosque debemos estar preparados. Actuaremos en cuanto el equipo del centro de recursos haya reconstruido el campamento forestal, hasta entonces hagamos lo posible para ayudar a reconstruir el campamento, manos a la obra. Nuevos resultados de investigación, no te pierdes, efectivar de agradecimiento en la búsqueda celestial. ¿Dónde está el centro de recursos? Vale, tiene cosas importantes que decirnos, dime cazador, ¿ya le has pillado el tranquillo a cómo se hacen las cosas aquí? Nuevo mundo, nuevas normas, tendrás que acostumbrarte, y de seguro que lo harás, porque tu vida depende de ello, la tuya y la de los demás, claro. Mira, a todos los que te rodean, por muy raros o locos que parezcan, han cruzado el mar, igual que tú, y todos cumplen con su deber. Miraron al nuevo mundo a los ojos, y comprendieron que las ideas de siempre no funcionarían, pero eso no los detuvo, tenían convicción, ¿la tienes tú también? Deberías conocer mejor a tus colegas, quizá se te pegue algo de su locura. Yo ya verá con casi todo el mundo, ¿no? Cada vez que tengo que echar de malamar, mi estómago se agita como el océano, da tanto miedo que duele. Sé que los pasajeros me confían su vida, y eso es algo que me tomo muy, muy en serio. Cuando recibe la tormenta y el viento te arrancaba las lágrimas del rostro, les ruego al mar y al cielo que se apacigüen. Maestro cazador, ¿qué hay? Nada más, ahí está, ¿qué hay? Amigo mío, ¿qué te cuenta? Habla con la gestora de recursos, vale, vamos a hablar con la gestora de recursos, porque imagino que habrá que darle cosillas. Y bien, es cierto, vas a ayudarnos a reconstruir el campamento, qué buena noticia. Espero que seas tan bueno como dicen, si es así, tenemos mucho trabajo para ti. Al fin y al cabo, la comisión estudia muchas cosas, no solo el dragón anciano con el que viniste. Mantener y mejorar la base supone realizar un montón de tareas, después de todo, no puede estudiarse todo sin tener un buen cuartel. Ese centro de recursos se encarga de dividir todo el trabajo y de asegurar que se lleva a cabo. Pero bueno, volviendo al tema, tu trabajo es establecer un campamento. Sal de expedición en el bosque primigenio, encuentra un sitio viable para el campamento y asegúrate de que es seguro. Si algún monstruo decide acampar también en tu sitio, tendrás que darle caza. ¿Entendido? Establecer el campamento es una submisión. Nueva submisión esencial disponible, 200 puntos de investigación y un cupón. Ah, esa es la recompensa. Garantiza la seguridad del campamento. Centro de recursos. El centro de recursos analiza las propuestas de los investigadores y gestiona los recursos necesarios para las investigaciones. Las submisiones requieren inscribirse premiamente, mientras que las peticiones de entrega se pueden completar simplemente entregando objetos. Cuando desbloquean investigaciones, durante las misiones y expediciones, acude al centro de recursos para activarla como misiones especiales. Consulte la información del centro de recursos en cualquier momento de menú inicial centro de recursos. Submisiones, ¿qué tenemos que hacer? Las submisiones son objetos secundarios que puedes completar en tus misiones y expediciones. Primero, echa un vistazo a las submisiones esenciales. Luego, elige una submisión registrada. Puedes elegir varias submisiones a la vez. En muchas submisiones se te recompensará con esferas de armadura y puntos de investigación. En cuanto hayas completado la submisión, pásate por el centro de recursos para obtener tu recompensa. Submisiones registradas. Puedes seleccionar hasta 6 en la lista y aceptarlas. La lista se actualizará al volver de cada misión o expedición, así que no te olvides de consultarla a menudo. Estas submisiones desbloquean nuevas instalaciones o las mejoran y se aceptan automáticamente. Puedes completarse al mismo tiempo que las otras submisiones. Estas son prácticamente obligatorias. Submisiones limitadas. Estas submisiones se ofrecen periódicamente a quienes juegan online por todo el mundo y están disponibles durante tiempo limitado. Cuando la siguiente submisión limitada comience, se eliminará la anterior. Si quieres completarlas todas, asegúrate de mirar bien la fecha de cuándo acaban. ¿Vale? Ahora mismo no tenemos ninguna registrada. Las esenciales. Es decir, que no tenemos que cogerlas. Es reconstruir el campamento. ¿Vale? Y no podemos cogerla porque siempre la tenemos. Y la limitada ahora mismo no podemos cogerla tampoco. Esenciales y registradas. No hay nada. Ah, vale. Registrables. Ah, vale. Que podemos cogerlas. Ah, qué ingenioso. Pues trabajo de campo. Zeta. Recuerda siete setas. Puedo cuantas seis. No me han dicho, ¿no? Ecoestudio. Abate a monstruos pequeños. Abate a ocho monstruos pequeños. Trabajo de campo. Miel. Insectos. Bosque primigenio. Y completa dos misiones. Bosque primigenio. Y ecosistema. Ecoestudio. Abate a monstruos pequeños. Abate a 16 monstruos pequeños. Ha entendido las submisiones, ¿no? O todavía no te la han explicado. Pues vale. Tienes que hablar con la gestora de recursos. Vale. Pues te lo explicarán ahora. Está muy chula, ¿eh? No puedo entregar nada. El éxito no depende solo de la ejecución. Depende de todo. De todo. De la preparación. Y por suerte para vosotros, esta es mi especialidad. Tuma submisión limitada disponible. Trabajo. Evento. Generar submisión limitada. Caduca en 58 minutos. Wow. Ah, vale. Que tenemos misiones de evento. Trabajo de campo. Evento. No puedo hacer nada. Completa dos misiones de evento. Me da 100 puntos. Me da un montón de cosillas. Y esta no la sabemos. Y esto completa las submisiones limitadas. Es decir, tengo que terminar una aquí y la otra no sé cómo se hacen. Puedes utilizar el mapamundi. Vale. Ahora mismo hay dos cosas que necesito que hagas. Primero, sal de expedición en el bosque primigenio. Y confirma que el lugar seguro para amortar el campamento. Segundo. Aumenta. Ahuyenta cualquier monstruo en la zona. ¿Crees que pueden cagarte? Claro que sí. Vale. Esto ya... No tire lo... Esto, por favor, Patricia. ¿Qué? Ya has tirado un cojín. Un cojín muy querido. Puedes completar las misiones de entrega que acepte de investigación entregando los objetos requeridos en el centro de recursos. A completar las peticiones de entrega se te recompensará con nuevos ingredientes de cantina o mejora las instalaciones. Es decir, estas son misiones que nos piden objetos, ¿vale? ¿Qué me piden? Oye, nuestra camarada no puede salir... Ir de cada fiesta con pinta número... Debes estar a la altura de tu fama. Recompensa. Objetos requeridos. Ah, vale. Me piden 10 vales de gratitud, como ya me han pedido antes, y 5.000 puntos de investigación. Es decir, y todavía no tenemos ninguno. Vaya, prácticamente. Así que te dejaron a ti la tarea de asegurar que, en un momento, reconstruirlo es cosa nuestra. Con este tío no puedo hablar, ¿o qué? Ah, vale. Es que hablo con todo el mundo en general, ¿verdad? Con el jefe tecnológico, la gestora de recursos y con todo. Vale. Es decir, que hablo con todo en general. Es como... La leo ya. Es como misiones que te puede equipar. Te puedes equipar 6 y al principio, justamente, te dan 6. Vale. ¿Qué? Equipatelas. Mira, así. Todas las chicas. Vale. Y en sus misiones tienes que coger las que están registrables y las ponen en el otro lado. Es que si no, no las tienes activadas. Y aparte, como me ha dicho el amigo Night Raven, cambian cada día las de evento, lógicamente. Ah, cazador. Ya te has afianzado como un valor notable. Me gustaría hacerte una pequeña petición. Cuando investigas a monstruos grandes, bien, o puedes abatirlos o capturarlos. Naturalmente, a más formas, conllevan su mérito científico. Pero, sinceramente, bueno, sería mejor para nuestra investigación a largo plazo recibir un espécimen vivo que podamos devolver en su entorno más tarde. Si consigues capturar viva a su presa, ganarás reconocimiento y recibirás una recompensa mayor. Son reglas de la comisión. ¿Qué te parece? Captura a tu presa en lugar de abatirla. Y estarás haciendo una gran contribución a nuestros esfuerzos. Vale. Es decir, que todas las misiones, si yo quiero, puedo... Entonces, ¿verdad? Dices que has encontrado un rato de Sora Magdalo. Espero que sí, desde luego. He estado apostando con los demás a que eres un cazador que nos ayuda a triunfar. No me vayas a fallar. ¿Qué querías? Estirar lo de borcido actualizado. Gran llagra. Y niveles de investigación. Ha dicho que esto no sube solo. Que tienes que subirlo tú mismo. Se supone que esto está en nivel 1. ¿Veis la estrellita? Nivel 0. Sin guía. Pone aquí. Nivel de lazarillo. Guía hasta el próximo gastro. Guía hasta la ubicación del monstruo. Destino y estado mostrados en el mapa. Bonus del próximo nivel. Añadida info de materiales. Bonus por lazarillo aumentado. Nivel de bonus de puntos más 1. Qué gracia. Bestiario de bolsillo. Y te va diciendo información de todos los monstruos. Pero la verdad que está súper guapo, tío. Te dice en el hábitat donde puedes encontrarlos. Está súper guapo. Bueno, hay que ir al monstruo. Habla con la gestora de recursos. Y vamos al primigenio. El minimapa es así, ¿no? Por lo que veo por aquí. Ahora mismo no hay nadie que quiera hablar conmigo, ¿no? Todavía. Salir de expedición. En plan, eso imagino que será salir sin misión ni nada, ¿verdad? Y esto, tu hogar. Sal de expedición. Ah, vale. Qué obligatorio salir de expedición. Qué. Sala de reunión. Ir a la sala de reunión. A ver lo que pasa. Ah, vale. Esto es lo que está de evento. Esto es el modo online, por así llamarlo, ¿no? Esto es lo que antiguamente se conocía como el gremio. Antiguamente había una sala de gremio que es donde tú te veías con tus compañeros. Que era bastante chiquitillo, la verdad. Imagino que esto será lo mismo. Y ahora, como hay un evento, está todo decorado. Sí, es el gremio. Ya está aquí el festival de gratitud. Durante un tiempo limitado, el búsqueda celestial y sus empleadas se engalanarán para mostrar su gratitud. Además, también dispone de un menú estacional especial con ingredientes frescos y gratuitos. Haz que la encargada y tu poggi añadan buen humor con trajes especiales. Miras el tablón de noticias o el sitio web oficial para ver la fecha del festival de gratitud. El atuendo especial de la encargada solo estará disponible durante este evento. Para cambiar su ropa, habla con tu ayudante y elige cambiar ropa de la encargada. La ropa del poggi se queda hasta o disponible tras terminar el evento. Durante el festival de gratitud de Asteras, muchas de las tiendas tendrán descuentos especiales. Ofertas durante los festivales, misiones de evento. Está hasta el 21 de febrero ya, pero actualmente imagino que habrá misiones de un rango un poquito más alto. No creo que sea esto a niveles bajos. Dispondrá de misiones de evento exclusivas del festival de gratitud y también otras misiones de desafío. Además, durante el festival, la mayoría de las misiones de evento pasadas estarán disponibles de nuevo. Si te pediste alguna durante la primera vez, no olvides probarla de nuevo para conseguir un equipo especial. Bueno, das eso. Durante los festivales no solo te llevarás dos vales suertudos en vez de uno, sino que además podrás recibir un vale de gratitud especial. Y sumisiones limitadas. Las sumisiones limitadas de la semana cambiarán cada día durante los festivales y te recompensarán con fuego artificiales y vales de gratitud. Los fuego artificiales son un objeto con un solo uso, que puedes utilizar en mitad de las misiones de expediciones. Si quieres más, puedes crearlo en el maxifusionador con un vale de gratitud. Sí, las misiones buenas son del rango alto. Eso ya, lo del rango y todo eso lo explicaré más adelante. Es bonito el gremio. Hostia, está súper guay el barquito este. Vamos a hablar con esta chica, a ver lo que nos dice, aunque todavía no deberíamos estar aquí, pero bueno. Puesto de la arena. Buenas, bienvenido a Puesto de la arena. Tenemos una misión especial para ti. Exacto, una misión de arena. Solo falta encontrarte un buen nombre. Te deshace la mejor suerte, cazador, y parece que la vas a necesitar. Vale, toma. Vale, toma. Échale un vistazo. Tutorial multijugador. El multijugador puede disfrutar de misiones y expediciones de equipos de hasta 4 jugadores, de los 16 presentes como máximo en la sección online. Los jugadores que se encuentren en la misma sección online pueden comunicarse por el chat, sin importar su ubicación. Hay muchas misiones que pueden acceder a medias. Las expediciones se desbloquearán a medida que avances en el juego. Las expediciones necesarias para avanzar en la lectura no se puede jugar en multijugador. Cuando elijas una misión, selecciona nueva misión. Vale, lo que hemos visto antes. Los jugadores, podemos elegir una contraseña, podemos acceder a la misión. La solicitud de acceso se acepta automáticamente por defecto. Para cambiar esto, ve a la donación. Para acceder a una misión, para participar en una misión, expedición iniciada por otro jugador, esto envía una solicitud al líder. Las expediciones no aparecen en el puesto de misiones a menos que se haya utilizado una bengala de auxilio. Las expediciones, imagino que se refiría a las misiones de historia. Las expediciones necesarias para avanzar en la historia no se pueden jugar en multijugador. Si tu excepción online no hay misiones interesantes, selecciona excepciones online para cambiar de excepción y volverlo a intentar. Puedes acceder a muchas de las misiones y expediciones aunque ya hayan comenzado. Sin embargo, si accedes a una misión que ya haya comenzado hace demasiado tiempo, no recibirás crédito a finalizar y no conseguirás la recompensa de misión. Los objetos obtenidos de los monstruos y recogidos durante la misión sí se conservarán. Las recompensas por romper parte de monstruos o castro también se obtendrán siempre y cuando se cumplan los requisitos. Lógicamente. Así que ya está. Tutorial. Las misiones de arena se realizan con un conjunto de equipos fijos. Compite con otros para conseguir mejor tiempo. Al completar cada misión recibirás una recompensa basada en tu tiempo. Deberás compararte con los cazadores de todo el mundo. Misiones de arena. Compite en misiones de arena normales y desafío. Misiones de arena disponibles por un tiempo limitado. En las misiones multijugador de arena pueden participar hasta dos jugadores. Inicialas desde el puesto de la arena. Ten en cuenta que no puedes hacer las misiones en curso. El líder puede registrar tu récord en la clasificación mundial. Si pasan 10 minutos es cuando pasa eso. Correcto. Como dice el amigo, si pasan 10 minutos. Eso ya lo he leído ya una vez. Si pasan 10 minutos y tú entras en una misión de un amigo, de un compañero. Que ya empezó hace 10 minutos. Tú no recibes recompensa de misión. Y la misión de arena es como he explicado. Almas disponibles. Veis que hay unas cuantas armas disponibles. Te dan un set. Una armadura ya preestablecida. Tú no eliges tu equipo. Y a jugar. Es decir, con un equipo ya establecido. Lo que no me gusta a mí es que al lado de Onimucha aparece un grupo. Aparece un grupo que me gustaría cambiarlo, ¿no? Que me gustaría decir cómo... Seguramente será esto. Elige cuál de tu grupo en la comunidad de Steam. Quieres que se muestre como grupo principal. Aquí está. En información. Está aquí. ¿Quieres cambiar tu grupo principal? Claro. Es de aquí. Aquí. Depende de los grupos que tú te hayas apuntado. Por ejemplo, los hentai. Que estoy en un grupo llamado hentai. Les fordea. Rift. Y tú. Depende del grupo que tú te hayas metido. Te puedes... ¿Y para qué sirven los grupos? Para nada, ¿no? Es como una especie de... No, para nada, ¿no? Fanatical. Demacry. Es únicamente... Como para una especie de gremio, ¿no? El gremio que pertenece. Salga así. No. No lo veo yo tampoco muy necesario, ¿no? Bueno, voy a bajarme. ¿No? Veo yo también que es como una especie de... No sé. Como un icono, ¿no? Que aparece al lado. Vale, empecemos la expedición. Relate conmigo la puerta. Sal de expedición. De expedición imagino que será una casa libre, ¿no? Que en plan, que tú sales sin misión. Creo. Podemos salir al pueblo. Podemos salir sin ningún tipo de misión. Salir de expedición. Ahora se está en Astera. Si quieres salir de expedición, abre el mapa mundi y selecciona a dónde quieres ir. Para esta expedición tenemos que quedar en el bosque primigenio. Podemos expandir las expediciones conforme nos adentremos más en el mundo... En el nuevo mundo. Merece la pena explorar, ¿eh? Aquí está. Los monstruos que te pueden aparecer. El Antajal. El Grandiagras. Y un monstruo que todavía no conocemos. Y este es el mapa. Ah, este es el mapa en el que estoy ahora mismo. Vamos al bosque primigenio. Y ahora mismo todavía nada más tenemos un campamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!